Mi madre hace más de 17 años, conozco que hace esos deliciosos samales de maíz, netamente maíz cosechado en la finca. El maíz lo preparo tres días antes, que hay que cocinarlo y se deja procesar unos tres días, y ahí sí se muele, se cuela, se cocina, se cuaje y ahí va a amasar y ahí se hacen las bolitas. ¡Gracias! La carne le echo orégano, le echo ajo, pimentón, cebolla. Es un legado muy bonito porque son experiencias propias que uno adquiere para su vida. No necesariamente tener que buscar economía en una empresa, sino propiamente podemos incentivar una empresa familiar. La tradición para nosotros, como familia y como gramaloteros, es rescatar lo que nuestros antepasados recogieron. Bueno, invito a todos los gramaloteros, especialmente a los jóvenes y a los niños, a seguir con las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Son unas tradiciones muy importantes y que nos llenan el alma para seguir cosechando cosas mejores para nuestro municipio. El secreto es hacerlo por amor. Todos somos gramalote y esto es lo que sabe nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!